Jóvenes ilustres, muy buenos días, tardes, noches a todos. Por ahí quedó pendiente hace meses el armado de una transmisión A604 de Krayler. Por ahí hice un video del desarmado. Lamentablemente por tiempo no se me dio la posibilidad de grabarles el armado. Hoy les voy a quedar poquito mal. ¿Por qué? No tengo una A604, sin embargo tengo una A42RLE que reparar. Son muy similares, de hecho la A604, A606 y la A42RLE son muy similares en sus partes, en sus componentes. La única diferencia sería el cuerpo de solenoides, un poquito del cuerpo de válvulas y el diferencial, ya que estas como son tracción trasera, el diferencial lo vamos a encontrar hasta atrás. Bien, una vez que ya tenemos todas las partes de reemplazo, es momento de comenzar con los subcomponentes. Ya saben que la forma de trabajar las transmisiones automáticas es de uno por uno para evitar tener conflictos después. Cada una de las partes, como la bomba, los embragues, los activos, los pasivos, el mismo housing, el cuerpo de válvulas, el cuerpo de solenoides, todos tienen partes de reemplazo, partes que vienen en un kit y debemos de irlas intercambiando, verificando funcionamientos, que todo quede bien para después ensamblar nuestra transmisión. Una vez dicho esto, comencemos con la bomba. Si se dan cuenta, yo ya le retiré el retén, le retiré el buje, que era este. Observen cómo tiene unas guías para evitar que se salga hacia enfrente, abriendo el retén, tirándonos el aceite y dañando la transmisión. El nuevo, por su parte, no tiene esas guías. Entonces, de alguna forma, tendremos que hacerlo golpeando para que pueda quedar en su sitio. El retén, ya tengo por aquí el nuevo, este es el de la cola de la transmisión. Y pues vamos a darle, para meter el bujecito, tengo un insertor, no es la gran cosa, pero funciona. Y vamos a ver cómo nos queda. Me pongo en la parte más firme de la mesa. El buje ya está en su sitio, podemos ver que está hasta enfrente. Y aquí, en estas partes, es donde debo darle unos golpes para hacer una especie de tope. Y eso, muchas veces, puede causar conflictos. ¿Por qué? Porque se aprieta en el convertidor de par. Entonces, le doy los golpes y voy a tener que lijar un poco ahí alrededor para que no me vaya a rayar el cuello del convertidor y quede perfectamente libre. Esto va a ser más o menos. Ya quedaron aquí los topes. Ya le di sus golpecitos, le di su lijada. Nada más en esa área. Vamos a ver cómo quedó por acá. Si se atora, no se atora, si quedó libre. Entonces, el buje perfecto. Continuamos. Siguiente paso, vamos a colocar el retén. Aquí igual con mi insertor. Vamos a ver qué nos quede. ¿Listo? Colocado. Reviso, siempre reviso por la desconfianza que me cargo, que no se haya salido el resorte. El insertor ya está un poco viejito. A ver si pronto me compro uno para evitarme eso. Siguiente paso de la bomba es colocarle su liga nueva. Ustedes disculpen el guante. Este modelo así salió. Vamos a ver, el color hacia afuera. Vamos a colocarla bien. Listo. Ya está, retén, buje y liga. ¿Qué sigue en este momento? Colocar los engranes dentro del cuerpo de la bomba. Pero para eso vamos a tener que lubricar. Recuerden que al sacar los engranes o antes de sacarlos, tenemos que hacer una marca para respetar su posición inicial. Yo les hago una X ahí muy finita. Lo colocamos. Ya está lubricado. Igualmente este, por aquí está su X. Y lo vamos a meter aquí. Listo. Ahí está eso. Ahora, la tapa de la bomba, que es esta, donde está el soporte del estator, tiene el distribuidor de presión para los embragues. Este distribuidor de presión lleva tres anillos. Anillos metálicos originalmente. En el kit de ligas vienen unos de teflón. Lo proponen que porque es una recomendación para evitar fallas a futuro. Bueno, todo puede fallar. Yo voy a colocar los de acero porque también vienen en el kit. Aquí ya puse tres de ellos. Vamos a colocar. Este es lo más fácil del mundo. Aquí con los alumnos me llevo siempre las sorpresas de que me los rompen, porque no los debemos abrir mucho. Hay que abrirlos con cuidado. Y para colocarlos, pues nada más, abrazamos esos dos ganchitos. Y listo. Ahora ya podemos cerrar la bomba. Bien, ya la estamos tapando. No puse nada más que los engranes, bien lubricado. Y le vamos a dar una apretada. No me preguntan a cuánto, hasta que se hincha esta vena. Para terminar con la bomba, pues nada más con un poquitín de grasa, le voy a pegar aquí su empaque. Para que no se me olvide. No crean que porque sea necesario. Aquí está. Listo. La bomba ya está terminada. De esa forma vamos a trabajar con los demás componentes. Como siguiente paso vamos a trabajar con el tambor de los embragues activos, que son underdrive, overdrive y reversa. Este tamborcito tiene varias partes, pero es lo más sencillo del mundo. Ya tengo las ligas por aquí, fíjense bien. Aguas con ellas, son de diferentes tamaños. Ya tengo esta y la vamos a colocar en la ranura de arriba. Con cuidado, verificando que quede bien. Aquí ya está colocada la liga. Voy a verificar que no esté torcida ni nada por el estilo. Ahora comenzamos con el centro. La liga de color azul es la que va hasta abajo. ¿Qué pasa si me equivoco? Si la quiero poner aquí, pues no queda, es más grande. Y de todas formas les ponen color para facilitarnos la vida. Aguas, aguas, hasta la ranura de abajo. Ahí está. La roja, más chiquita, sí la debemos de poner aquí, pero no confundirse con la ranura que es para el seguro, que es la de abajo, de las dos ranuras juntas. Esta de labio, liga de labio o de ceja, como le conozcan ustedes, el labio se coloca hacia abajo. Y la vamos a poner con cuidado en la ranura más ancha, que es esta de aquí. Ahí entró una parte, otra. Con cariño, con cariño. Ahí está colocada la liga. Vemos que esté perfecto. Listo, este ya quedó. Pistones de este tambor. Por aquí tenemos uno. Tiene una liga aquí. La botamos. Tiene otra liga por acá. También se la botamos. Déjenme ver si me deja. No. Viene, viene, salió. Esto ya había sido lavado, pero de todas formas detrás de la liga se queda algo de aceite, suciedad. Vamos a sopletearlo. Listo. Colocamos las ligas nuevas. Esta es la otra. A ver, permítanme comparar. Sí, efectivamente. Igual, el labio hacia abajo. La que metí al centro es redonda completamente, no tiene mayor problema. Esta otra parte del embrague también tiene su liguita. Vamos a quitarla. Igual, sopleteamos. Este le quedó suciedad. Voy a darle otra lavada. Esa es la misma historia. La liga del labio hacia abajo. En la ranura de arriba. Tiene dos ranuras como los otros. Le la vamos poniendo con cuidado. Ahora es momento de la ensamblación de estas cosas. Hay que poner grasa. Hay quienes usan aceite, vaselina. Lo que sí no les recomiendo, queridos colegas, es que usen grasa para valero. Esa cosa es muy sucia. Contamina el aceite. ¿Qué puede pasar? La verdad, la verdad no tengo idea a futuro, pero sí es asqueroso luego destaparlas y encontrarnos esa grasa fea. Esta se desintegra con el mismo aceite. No pasa a mayores. Vamos a poner estos dos aquí juntos, apuntando esto de aquí, las rendijitas para la placa. Y presionamos. Ahí se escuchó bonito el sonido del éxito. ¡Ay, qué poquito! Bueno, poquito lo movemos. Ahora, lo ponemos acá. Hay que lubricar también estas ligas. Puedes lubricar aquí o acá. El orden del factor no altera el producto. Échale grasa. La grasa ya está apagada. Está cara, pero... Pero, este trabajo da para eso y para más. Entonces, una vez que ya lubricamos, lo vamos a colocar aquí. Acuérdense que hay un estriado. Y... Ahí. Ahí. Ahí está. Listo. En este momento, se asoma un poquito la rendija para el seguro. Y ese lo vamos a meter después. Voy a trabajar de una vez con la flecha. Flecha que debe llevar tres anillos de teflón. Puse dos para aventajarle. Estos anillitos, así son, originales. Ahí, discúlpenme mi dedo. Esta es la forma correcta, esta es la forma incorrecta. Con son huevos están abiertos. Yo los cierro un poquito. Nada más, qué dedo. Yo ni qué feo. Lo colocamos para acá. Hasta abajo. Y vemos que haya quedado correctamente. Ahí están. Listos. Es momento de colocar este seguro en esta parte. Para eso hay que hacerle un poco de presión. Pero, ojo, este seguro tiene una especie de rebaje aquí. Y acá es completamente plano. Lo plano va hacia abajo y el rebaje hacia arriba. Vamos a colocarlo. Bueno, primero vamos a presionarlo. Si no, no vamos a poder. Ahí ya está quedando. Listo. Ya que está puesto con estas mismas. Para no ir por las otras, nada más la flojera. Ay, pero primero le atino. Le doy una cerradita. Y perfecto. Es normal que se quede salido porque la forma que tiene no es completamente circular. Vean cómo este tipo de seguros de aquí son delgados y de acá son anchos. Por eso se ve salido. Pero no. Quedó en su lugar. Siguiente es este pistoncito. Vamos a lubricarle. Ay, le puse donde no era. Bien lubricado para que trabaje con la liga de allá. Y el centro para que trabaje con la liga de en medio. Vamos a colocarlo hasta abajo. Veamos que no se complique. Ahí ya bajó. Listo. ¿Qué sigue ahora? El resorte. El conito este con su liga. Pero aquí sí viene algo sabroso. Hay que tratar de meterlo sin que se nos muerda la liga. Así que mucho cuidado. Ahorita vamos a ver cómo me va. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que ahí lo llevo. Pon bien la cámara, Johnny. Que se vea, que se vea cómo no se mordió la liga alrededor. Y si acaso así fuera, no hay que mostrárselos a los seguidores. Porque luego se van a decepcionar. Este seguro no tiene forma. Como quede. Vamos a colocarlo para poder retirar ya la prensa. Ahí está. Colocado. Y retiramos esto. ¿Sí? Vamos a poner la flecha. Ponemos la flechita y su seguro. El seguro que lleva es este que está por aquí. No lo veo. Aprovecho para ponerles grasita a estos anillitos que no se me vayan a mover. Y aparte que entren suaves. Unos pequeños golpecitos. El cartón amortigua. Listo. Ya se escuchó sólido el golpe. Este es el segurito. Vamos a ver. Qué bárbaro. Qué fuerza de uñas. Y ahí quedó. Podemos colocar este valero de una vez. Entra un poquito forzado. Tiene como unos dientitos para entrar ahí hasta abajo. Y ahí quedó. Vientos. Bien, jóvenes ilustres. Llegó el momento de la verdad. Donde hay que meterle las pastas aquí. Este tambor múltiple. Múltiple porque lleva tres embragues en su interior. Aquí ya me había adelantado poquito y le metí el seguro. Pero quiero explicar algo de él. ¿Dónde está la punta? ¿Dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la bolita? Acá está. Estos dos seguros son los más grandotes de este tambor. Pero uno es ondulado. No sé si se puede apreciar ahí. Y el otro es completamente plano. Bueno, el ondulado hasta ahorita prendaselo va abajo. Tenemos en este lugar 10 discos de pasta. Pero hay que ser cuidadosos porque cuatro son gruesos y seis son delgados. Vamos a comenzar armando el embrague de underdrive. Ahí es donde van los discos delgados. Nótese la diferencia. Así es este. Este no es. Con este de acá. Ahí viene. Grueso, delgado. La pasta se ve mucho más gruesa. Entonces, ponemos un acero. Pasta. Acero. Otra pasta. Otro acero. Una pasta pendiente. Tenemos otros tres seguros. Dos son más o menos del tamaño. Y el otro es pequeñito. El pequeñito lo tengo aparte. Pero uno de estos es completamente plano. Y el otro se conoce como cónico. El plano es el que vamos a meter en la ranura de abajo. Esta de acá. Ya quedó el seguro. Colocamos la pasta que nos hacía falta. Y ahora podemos insertar la placa opresora. Esta es la placa que va ahí. Fíjense, por favor, cómo tiene aquí un escalón. Parte ancha. Acá también tiene un escalón, pero es más pequeño. Y la parte es más delgada. Esto es lo que va hacia arriba. Y justo después de la placa debemos de colocar este seguro conocido como cónico. El fabricante recomienda ponerlo nuevo porque luego sí suelen romperse. Pero, pues como no los hay con tanta disponibilidad y este se ve bueno, lo vamos a colocar así. Debo asegurarse de que el seguro pegue bien en la orilla para evitar sorpresas. Entonces, unos golpecitos leves para que se haga a su lugar. En esta parte ya debemos, como ya tenemos el valero aquí, debemos de colocar este componente que es la masa de la flechita de underdrive hasta que se acomode. Ahí ya está, el sonido. Ponemos la otra, sus arandelas. Esta no la podemos poner después, tiene que ser de una vez. Aprovecho aquí para poner el seguro ondulado de una vez. Descansa en una, un pequeño filo, un bordo que tiene abajo y comienzo. Pasta, gruesa, eh, gruesa. Acero. Aquí nada más son tres aceros, cuatro pastas, otra pasta. Están colocadas todas las pastas, ahora sigue su placa opresora. Vean también, esta tiene un pequeño bordo ahí, pero acá está más pronunciado. Esa es la parte que va hacia abajo. ¿Se acuerdan que les decía que había que alinear esto? Es precisamente para que este pueda entrar sin problema. Ahí está. Y el seguro plano, el grandote, se lo voy a meter aquí forzado. Una forma de darte cuenta que todo está bien, es que las dos flechas puedan girar libres. Y ahora es momento del embrague de reversa. Quitamos las pastas viejitas. Colocamos una pasta nueva. Su disco de acero. Otra pasta nueva. Y su placa opresora. Lo plano tiene que ir hacia abajo. Esto es normal que les toque darle unos golpes, con lo que quieran. Yo como soy cuerudo, no me duele la mano, pero ustedes sabrán. Aquí colocamos el seguro pequeñín. Y le damos un poquito para atrás. Vemos el espacio que nos quedó. Perfecto. Y están libres. Entonces, mi tambor múltiple ya quedó listo. Bien, le llegó el turno al cuerpo de válvulas. Aquí lo tengo desarmado. Recuerden que lo que le hacemos a estos es verificar que las válvulas tengan movimiento. Regresen a su sitio. Y de esa forma podemos darnos cuenta que no están atoradas. Entonces, esta es la más fortachona. Ahí está. Qué difícil estaría que se atorara. Esta de por aquí, también ahí está. Pues vamos a colocar sus balines nuevos. Vienen nuevos en el kit. Vamos a utilizarlos. Este solo lleva cuatro. Aquí tengo el manual en la computadora. De todas formas, al desarmar, me di a la tarea de marcar. Aquí va uno. Aquí va otro. Otro por aquí. Y el otro justo en esta parte. Vemos si hay algún otro orificio que pueda uno sospechar. No, no hay nada. Solo cuatro orificios, cuatro balines. No pasa nada. Entonces, una vez que esto ya está colocado, vemos esta parte de acá. En este sitio debemos colocar esta valvulita térmica. Vamos a ver dónde se ubica. Ya está colocada la valvulita térmica. En esta parte no hay balines. Solamente este filtro. Ya lo coloqué por aquí. Vamos a presentarlo. Y vemos cómo queda. Debe de quedar bien alineado. Ahí está. Ajá, ajá. Lleva esta placa en este lugar. Con sus tornillitos. Están por aquí. Además de esos, lleva estos dos pequeños. Uno en esta parte. Y el otro, el otro por aquí. Bien, ya nada más apretamos estos tornillitos. Todo apretado. Continuamos con la unión de estos, de estos dos. Ahí vemos que coinciden tornillos. Y a colocar todo este mundo ahí. Terminamos de apretar todos los tornillitos parejos. No hay que meterle mucho. Y listo. Ya le podemos dar vuelta aquí. Para terminarlo. En esta parte debemos de colocarle el acumulador. Bien. Ya quedó puesto aquí. Apretado a conciencia. Colocamos la válvula manual. Que se había retirado para evitar problemas. Esta gomita la vamos a poner aquí también. Para tenerlo listo. La de aplicación de segunda y cuarta. Aguas con ella. Y ahora llegó el turno de esta selectora. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos queda. Hay que hacerla coincidir con la válvula manual. No es complicado. Nada más hay que tener paciencia. Porque si no. Aquí no se hallan. Se mueve la válvula manual. Se fijan. Hay que ponerle su tornillo. Pero. Antes del tornillo. Debemos de colocarle. El sensor de rango de la transmisión. O TR. Este camarada. Se coloca. Más o menos. Más o menos. Aquí. Fijan. Sensor de temperatura. Del aceite. La posición. Lo da toda esta parte. Y vamos a darle una apretadita. Para armar más sencillo. Se recomienda colocarlo aquí. Es la única función que tiene este ganchito. Entonces. Aún me falta. Reemplazar esta liga. Para que no nos vaya a tirar aceite. Lo más fácil del mundo. La extensión o cola. Después de lavarla. Le vamos a colocar este sello. De lubricación. Ahí ya está el nuevo colocado. Ya había retirado el retén viejito. Voy a colocar el nuevo. Aquí no voy a poder utilizar. Mi super insertor. Pero voy a utilizar. Una artimaña. De montonero. Y listo. Vamos a continuar con el housing. Este le voy a meter. Su acumulador de baja y reversa. De una vez. Con su tapa. Mucho cuidado. Porque este acumulador va al revés. Entran primero los resortes. Luego el pistón. Y al final la tapa. Que no se los vaya a sorprender por ahí. Esto. Se me desalinearon los resortitos. Más o menos los voy a alinear. No. Colocamos la tapa. Con esta bolita hacia afuera. Y justo en esta parte. Debemos de ponerle el seguro. ¿Con qué? Con lo que quieran. Listo. Ahí quedó. Ahora. En esta parte de el fondo. Tenemos. La camisa donde trabaja un pistón. No he retirado la viejita. La voy a quitar. Para ponerle su empaque nuevo. Todo debe de ser nuevo. Y. Ahorita continuamos. Aparte. Quitarle los restos del empaque viejo. Para que se lleve bien el nuevo. Ahí está el empaque nuevo. Vamos a colocar esta camisita del pistón. Hacer coincidir los orificios. Y atornillar. Me estoy dando cuenta que. O no será que se me perdieron. O ya no vienen los tornillitos nuevos. Estos deben de traer una especie de fijador ahí. Pero bueno. Vamos a reutilizar los mismos. Con la fiel creencia. Que no se van a aflojar. Todo en esta parte. Ya vamos. A colocar el pistón de baja y reversa. Que en esta transmisión. Es un pistón vulcanizado. Les va. Pueden tocar algunas. Donde sean de liga reemplazable. No hay que tener mucho miedo. La liga es tipo D. Pero en este caso. Vamos a ver. Como nos va. Considerando. Que en esta parte. Trabaja. El trinquete de parking. Y por aquí. Uno de los sensores de velocidad. Entonces. Vean mi dedo. Esto debe de quedar. Más o menos. Aquí. Y hasta abajo. Ahí está. Ya se colocó en su lugar. En esta parte va. Un diafragma. Con lo. Cóncavo hacia arriba. Y lo ponemos aquí. Hasta abajo. Y ahora viene. El terror. Más grande. Del profe Valencia. A ver cómo me va con este. Y ya lo logré meter. Ahora voy a tratar de cerrarlo con esto. Si es que no me deja. Pues voy por otras. Pero. Tengo que asegurarme. Que cayó a su sitio. Mide pinzas. Estas están mejores. Fíjense cómo sí cierra. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí está. Entonces. Sí. Está complicado. Pero. Cada quien. He sabido de algunos colegas. Que no les cuesta trabajo. A mí sí. Discúlpenme. Bien. Continuamos. Con. 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 Los planetarios. Los que traen el engrane de parking. Así que. Vamos a darnos espacio. En esta parte. Hay que colocar el valero. Hay un espaciador. Entre valero y valero. Queda estrictamente prohibido dañarlo. Yo lo estoy golpeando. Porque. Pues a mí me gustan los. Trancasos. Vamos a. A ver. Hasta hacerlo llegar. Para poder. Apretar esto. Hay que colocar la tuerca nueva. Aprovechando que viene en el kit. Voy a tener que poner. Ya lo de parking. Para detener ese planetario. Que lleva el engrane. Hay dos pernos. Fíjense bien. Uno es grueso. Y el otro es delgado. Vamos a ver. Cómo nos va con esto aquí. Colocamos el perno grueso. Lo hacemos coincidir. Y este. Amablemente. Lleva un tornillito. Para que no se escape. Ahorita lo vamos a apretar. El otro perno. El más delgadito. Entra en esta parte. Y. Este lleva un casquillo. Casquillo que viene nuevo. Que para sacarlo. Hay que golpearlo hacia acá. Pues para ponerlo. Yo utilizo. Este. Esta extensión. De un cuarto. No me critiquen. Por favor. Y a golpearlo con algo. Firme. Ahí está. Ahí quedó. Ya no es. Tan. Creíble. Que se salga. Entonces aquí ya podemos. Poner parking. Para apretar. Esa tuerquita. Va. Fíjense. Ahí está parking. Y ahora sí. Con el apriete. Bien. Ya está la tuerca puesta. Apretada. No tengo el dado. Lamentablemente. Soy pobre. Bien apretadita. Incluso tuve que hacer uso de. De la fuerza. Y. Y la tuerca. Pues hay que asegurarla. Para que no. Nos vaya a dar problemas. Una vez puesto esto. Podemos continuar con lo de acá. Que ya es más simple. Fíjense bien. Voy a poner dos banquitos aquí. Listo. Voy a armar los embragues pasivos. Cosa. Que es importante que vean. Estas son las pastas nuevas. Sí. Están negras. Pero no significa que estén dañadas. Estas son pastas delgadas. Y esas son gruesas. Cinco y cuatro. Baja y reversa. Segunda y cuarta. Así que. Ahorita empezamos. Tener mucho cuidado. En los embragues pasivos. Tenemos discos de acero delgados. Con pastas delgadas. Discos de acero gruesos. Con pastas gruesas. Y comenzamos. Con el primer disco. De acero delgado. Hasta abajo. Una pasta delgada. Y los vamos a ir intercalando. Uno por uno. Ya metí prácticamente. Todas las pastas. Me falta una. Pero aquí quiero. Comenzar con un seguro. El más delgado de los tres. Que va en la ranura de abajo. Vamos a ver. ¿Cómo ando de puntería? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Este es muy noble. Muy suave. Pero bueno. Ahí está. En la ranura de abajo. Ahora sí colocamos la pasta que nos había hecho falta. Y viene la placa opresora. Igual. Escalón grandote. Para abajo. Veamos. Veamos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? El diente gruesote. Aquí. Listo. Tenemos lo mismo que en el tambor. Un seguro cónico. Vamos a poner el seguro cónico en esta dirección. Y ver cómo nos queda. Ahí está. Lo mismo que en el otro. Hay que tratar de pegarlo bien a la orilla. Para evitar surprises. Aquí tenemos nuestro embrague libre. Perfecto. Continuamos con los discos gruesos. Empezando por una pasta. Enseguida. Un acero. Otra pasta. Y última pasta. Último disco de acero. Incluso aquí se le puede ver la marca que le ha dejado el pistón. Con el paso del tiempo. Ahí está. En este sitio va. Este diafragma. Mismo que debo yo de apuntar. Aquí está la camisa. Su pistón. Hay que lubricarlo un poquito. O un muchito. Por dentro. Por fuera. Voy a dejarlo aquí. Alineado. A donde queda la ceja. Pues ahí mismo dejo alineada. Una rendija. Para que no me cueste trabajo. Aquí se ve. Ahí está. Ahí está. Rendija para el diafragma. Y. Ave María. Dame puntería. Ahí quedó. Ahí se puede apreciar la ranura para el seguro. Este sí lo voy a tener que golpear un poquito. Para forzar al diafragma a que baje. Pero. Pues no es tanto. Vean. Estoy bien fuerte la verdad. Nos aseguramos que quede bien en la orilla. Listo. Colocamos este engrane solar. Acá abajo. Con el piquito ese para abajo. Le buscamos el modo y la manera. Ahí está. Luego vamos a meter este otro. El balero. Veanlo. Ahí está. Parte plana para abajo. Y a girar. A que se alineen las pastas. Para que entre. Es que ya entró. Este planetario. Vamos a poner este solar. De la misma forma. Girando. Girando. Hasta que. Se escuche un sonido. Bien. Ya en la parte final. Vamos a colocarle su balero. Vean la posición correcta. Le pongo grasa para que no me dé problemas. Y se quede pegado. Hasta abajo. Voy a hacer también. Pruebas de aplicación con aire. Para ver que las ligas. Hayan quedado correctamente. Y esto es así. El primero. Hay quienes utilizan. Aceite. Yo no lo hago. Pero aquí me puedo dar cuenta. Por la sobrepresión que me regresa. En el caso de acá. También voy a hacer las pruebas. De esto. Aquí. Aquí. Fíjense. Ahí está el trabajo. Y bueno. Con eso ya me da confianza. Para continuar armando. Continuamos armando. Ponemos el tambor. Atínalé. Y giramos. Y giramos hasta que. Este. Anillo. Dentado. Se ve. A la mitad. Cosa que ya pasó. Ya se acomodó. Se escucha sólido. Esta valvulita que va aquí. Le voy a cambiar su liga. Para volverla a meter. Coloco. El. Empaque. En esta parte. Y prácticamente. Ya podemos poner la bomba. Aquí ya está colocada la valvulita. Colocada la válvula. Colocado el empaque. Engracé al lado. Para que este. Baje libre. No me cueste trabajo. Ahí está apuntada. Un poquitito nada más le falta. Me pasé. Hay que empujarla. Sentó. Y ahora sí. A atornillarla. Llegó el turno. Al paquete de solenoides. Carísimo por cierto. De darle. Una inspección. Y mantenimiento. Así que pónganse. Muy atentos. Voy a quitar estos tornillitos. De arriba. Mucho ojo. Al desarmar esto. Paciencia. Limpieza. Todo. Aquí están los tornillos. Aquí está esto. Y tenemos. Uno. Dos. Tres resortes. Que si no me equivoco. Nos los mandan nuevecitos. Que deben de tener mayor tensión. Vamos a compararlos. Y si no. Pues. Lo nuevo es nuevo maestro. Sí. Hay un poquito más de tensión. Vamos a separar esta parte de aquí. Con. Precaución. Muy bien. Encontramos. Los solenoides. Estos se caen. Pero son las guías. Para los tornillos. También estos casquillos. Empiezan a caer. Son las de los interruptores. Ahorita van a ver. En qué termina eso. Ojo. Con los solenoides. Llevan estas ligas. Vamos a quitarlas. Y. Por nada del mundo. Se vayan a confundir. Yo aquí le voy a poner. El número. Uno. Aquí le voy a poner. Dos líneas. Aquí. Tres líneas. Y acá. Pues de una vez. Las cuatro. Ahí está. Lo mismo aquí. Una. Una. Dos. Una. Dos. Tres. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ahí están. Ahora voy a tener que sacarlos. Para darles limpieza. Una vez que ya quedó lavado. Vamos a volverlos a insertar. Previamente haberlo revisado. Que cumplan con su resistencia. Estos. Marcan. Si no me equivoco. De. Una. De uno a dos ohms. Hay que checar bien la posición. Porque no es lo mismo. Colocarlos así. Que así. Cambia la posición de esta patita. Entonces. Listos. El número tres. Igual. Checándole su posición. Y el número cuatro. Ahí está. Ahí está. Una alineada. Ajá. Le colocamos una. Dos. Tres. Y cuatro. Estos. Pequeños componentes. Son para los interruptores de presión. Hay que ponerlos de esta manera. Dentro de estos casquillos. Van unas gomitas. Esas si no las ponen en el kit. Igual que los resortes. Vamos a colocarlas. Una. Esas son las viejitas. Fuera de aquí. Dos. Y. La tres. La parte más planita. Va hacia arriba. Así. La parte profunda. Hacia abajo. Así. Y así. Les voy a poner grasa. Para que se queden pegados. Ay. Y los colocamos. En esta parte. Uno. Ya se me está. Anda saliendo todo. Todo. Grasita. Y más grasita. Acá está barata. Listo. Ya con esto. No debería de caerse. Y lo podemos colocar. Aquí. Listos. Con los solenoides. Bien alineados. Para no doblar nada. Sí. Ahí dice. Ahí dice. Vamos a ponerle estos separadores. Aquí en las orillas. Los resortes nuevos. Donde van los interruptores. Y ahora sí podemos ponerle. Su tapa. Y es todo. Lo que hay que hacerle. A esta cosa. Por supuesto. Que se le pueden hacer pruebas. Desde acá. Pero. Eso me tardaría mucho más. Ya luego les hago uno exclusivo. De solenoides de Chrysler. Ya están probados. Los interruptores. Con presión de aire. Ahora toca montar los solenoides. En el cuerpo de válvulas. Este lleva. Este filtro. Viene nuevo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Cómo es. A ver así. No. Así. No. Así. Después de un rato. De haberme peleado. Con las posibles. Ubicaciones. Ya lo encontré. Solo lleva. Cuatro tornillitos. Y listo. Ando cansado. Ya ando cansado. Entonces. Ahorita. Vemos cómo queda. A los solenoides. A conciencia. Yo sé que muchos van a decir. Ah. Se debe de torquear. Si es cierto. Tienen razón. ¿Por qué no los torqueo? Porque no tengo un torquímetro de un cuarto. Que me permita dar estas medidas. Estos torques tan bajos. Así que. Aquí ya quedó listo. El siguiente paso es montárselo a la transmisión. Pero. Vamos a colocarles aquí grasita de ensamble. Para meter. Los acumuladores. Uno. Y dos. En este momento. Damos una inspección. Su liga. Todo está normal. Aparentemente. No hay. Ninguna. Cosa que nos haga falta. O es. Va para adentro. Este. Acá. Ajá. Y el otro allá. Aquí así. Ajá. Ajá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Listo. Atornillar todo. Hay una plaquita. Ah. Que apoya. Al perno. Para que no se vaya a escapar nunca en la vida. Esta va aquí así. Sale, ¿vale? Bien. Gracias. Gracias.